¡Hey! ¿Qué tal gente acuarista? Sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal Acuariofilia. El día de hoy hablaremos de un pez que es muy polémico, el barbo cereza. Pues unos dicen que es un pez muy bonito y que les gusta mantener. Pero otro sector dice que es un pez muy inquieto, que estresa a los peces que nadan lento y que sobre todo destroza decoraciones. El día de hoy, sin la intención de meternos a esa polémica, solamente vamos a dar cuidados. Tú decides solamente qué opinas. Y ya sin nada más que decir, iniciamos este video. Vamos a iniciar hablando por los parámetros en el agua. Es un pez que va a soportar amplio rango de temperatura. Pero antes de pasar a la temperatura, iniciemos hablando del pH. Un pez que va de un rango de pH de 6 hasta los 7.5. Incluso hay casos en los que llegan a soportar los 8 grados. Una dureza que vaya de 5 a 15 grados. Y ahora sí hablemos de la temperatura. Es un pez que va de 20 hasta 28 grados. Es un pez que te va a soportar aguas frías y aguas cálidas. ¿Esto qué quiere decir? Un pez muy resistente. La gran mayoría de barbos rondan en estos parámetros. Así que si no tienes un calentador en el acuario, puedes tener un acuario bonito con unos cardúmenes de barbos. Ahora hablemos de otro punto muy importante. El tipo de acuario, tanto en litros como decoración. Sí, es un pez que suele ser muy inquieto solamente cuando está solo. Ya sea solo o en cardúmenes pequeños. Este pez mínimo necesita 10 ejemplares de su misma especie para estar contento. De lo contrario, va a ser un pez muy inquieto que sí, te va a andar quitando plantas y estresando a todos tus peces. Ahora, un cardúmen de solamente 6 de estos viven en 80 litros. ¿Y por qué? ¿Por qué tan pocos en mucho litro? Pues, son peces que van a andar de derecha a izquierda, de atrás para adelante, de para todos lados van a estar nadando. Y van a necesitar un buen espacio para poder estar nadando. Y ahora, la decoración. El que esté en cardúmenes tampoco nos quita la incertidumbre de que va a quitar las plantas. Y sí, aún así estando en cardúmenes te las puede quitar. Yo te recomendaría que lo tuvieras en un acuario con puro tronco o roca, siempre y cuando, respetando un orden para que se vea bonito. Y si te gustan las plantas artificiales, ¿por qué no meter unas? Y que si quieres meter plantas en un acuario con barbo cereza, es un riesgo que tendrás que correr. Porque si es algo molesto que la planta cada rato se esté saliendo y volver a meter la mano y volver a acomodarla. Y que a las pocas horas ya te la volvieron a sacar y ya, ya no quieres tener peces, ya te sientes frustrado. Por eso, es un riesgo que tú tendrás que correr. Decides plantas artificiales o naturales con barbo cereza. Ahora hablemos de su alimentación. Es un pez omnívoro, quiere decir que va a comer de todo, desde alimentos vegetales hasta alimentos vivos como artemia, truifex, pulga de agua, larva de mosquito, etc. Y este pez te va a aceptar desde hojuelas o pellets comerciales hasta alimentos vivos o leofilizados. En la alimentación, básicamente, este pez no tiene ningún problema para aceptar comida. Ahora vamos a hablar de su reproducción. Pero antes de pasar al método de reproducción, hablemos del dimorfismo sexual. El macho es un pez totalmente rojo. No le falta color en ninguna parte del cuerpo. Es totalmente un rojo bonito. La hembra es un color como café, bronce y con el vientre blanco. Esto se ve hasta ya cuando son maduros sexualmente. Porque los machos de chicos también son como las hembras. Ahora sí, hablemos del método de reproducción. Estos peces se reproducen en grupo. Por cada hembra, hay que tener tres machos para que uno logre fecundar a la hembra. Obviamente, hay que separarlos del acuario principal. Hay que tenerlos en un acuario solos. Hay que obscurecer lo más que se pueda o tapar ese acuario. Porque imagínate, qué vergüenza que te vean reproduciéndote. Y listo. De dos a tres días, verás unos huevecillos en el fondo. Dos días después, los alevines van a nacer. Y después de tres a cuatro días, ya hay que alimentarlos con infusorios de lechuga, de cáscaro de plátano o con artemia recién eclosionada. También hay que hablar de su compatibilidad. Pues, los barbos tienen actitudes que los caracterizan, por lo que no todos los peces los van a tolerar. Lo ideal es tener un acuario con solo barbos. Porque los barbos suelen ser peces que muerden aletas, nadan muy rápido y estresan a otros peces. Entonces, con esas actitudes que tienen los barbos, no todos los peces van a estar a gusto viviendo con ellos. Por eso es mejor tener solo barbos. Y eso es todo lo que debes saber para tener barbo cereza en un acuario. Espero que te haya gustado este video y que sobre todo te haya informado. Ya sabes que si fue así, marca el video con un me gusta. También, suscríbete al canal para que tengas acceso a más información de este bonito hobby. Aparte de que por suscribirte no se te va a caer el dedo. Solamente presiona ese botón rojo y ya estarás suscrito. También activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que se suba un nuevo video. Esto ha sido todo por hoy. Yo me despido. Espero verlos en un próximo video. Y ya sin nada más que decir, adiós.